¿Puede que existan puertas dimensionales en el tiempo que transporten de un lugar a otro? Se pregunta Fernando desde Valladolid. Bueno, pues esta noche, que vais a tener a gente de categoría, explican esa teoría de los agujeros negros o agujeros interdimensionales, y que puede ser una cosa teórica, pero parece que está ahí y que se está estudiando. ¿Serían los causantes de fenómenos extraños o lo que mucha gente ha creído que son visitantes del espacio? ¿Usuarios de ese tipo de atajos interdimensionales? ¿Quién sabe? Pero empecemos por el pasado, que es lo más lógico. Se podría, le preguntábamos al físico Miguel Bibloni, ¿se podría viajar al pasado? Y parece que en un futuro, aunque mejor dicho, quizás se pueda. Pero ¿cómo sería ese viaje? ¿Qué podríamos si no podríamos hacer? Vengo del futuro a traerte tu lejía. Ley física, dicen, de la no intervención. Los físicos... Vengo del futuro a llevarme tu lejía. Si fuese posible el viaje al pasado o al futuro, hay una ley que parece que es primordial. No podrías interactuar. Ya cambias la historia. Un presunto viajero... ¿También se pone la cosa? ...tenía una solución para eso y la dio a través del polo de... Interrumpimos la misión para informarles de que un ovni acaba de aterrizar en el pueblo de Villaripos, Almería. Nos informan que el tamaño del objeto es de al menos 10 campos de fútbol y de un color así como aguacate. No sabemos qué consecuencias tendrá este acontecimiento en el futuro. Seguiremos informando con el patrocinio de Mudanzas Bajo el Puente, el Ministerio de Empleo y Tenerife Ciencias.